Bienvenido Tauro, ¿cómo te encuentras? Hoy te traigo una nueva lectura del amor para ti. Espero que hayas pasado unos felices días. Comienzo con las personas que van a estar más en sintonía contigo. Esas personas, esos signos del zodíaco, esos horóscopos que de alguna manera estarán más en armonía contigo, más en conexión. Vamos allá Tauro, para mis amores de Tauro. Y las personitas son Géminis, Escorpio, Capricornio, Cáncer, Virgo y por último Acuario. Estas personas son tus signos de apoyo como siempre, incluso personas nuevas que puedas conocer. Personas que van a estar cerca de ti, que te van a apoyar y que son esos amigos que necesitas. Bien, comenzamos con la lectura del amor. También si sale algún tipo de situación relacionada con la economía, el empleo, también te lo diré. Vamos allá. Vamos a ver en el amor, Tauro. Tiramos un poquito las cartas. Tauro en el amor. Tauro en el amor. Tauro en el amor. Y vamos allá. Tauro. Tres de bastos. Aquí hablan de estabilidad. Es posible que algunos de vosotros, bueno, evidentemente como buenos Tauros, andéis buscando algo estable, andéis consumando una estabilidad con alguien desde hace un tiempo, intentando que esa estabilidad se dé, intentando encontrar una relación estable, que se puede dar o no, pero hablan de energía de estabilidad. Vamos a ver. Hablan de también, aquí, uf, aquí hay diferentes grupos de Tauro. Diferentes grupos de Tauro, unos que andan buscando esta estabilidad y otros que quieren romperla. Ojo, aquí hay personas de Tauro que quieren acabar con esa pareja, con esa pareja que tienen estable desde hace tiempo. Es como que Tauro en este momento está viviendo un cambio. Un cambio personal muy profundo, muy profundo donde necesita salir corriendo de algo, donde necesita finalizar una relación, finalizar un trabajo, finalizar un ciclo, pero dándole un portazo. Tauro, necesitas darle un portazo a una situación. Si este es tu sentimiento, Tauro, aquí te están diciendo que pronto va a finalizar esa etapa que necesitas finalizar. Tanto si es personal, como si es laboral, como si es amorosa. Te hablan de un final de etapa que era totalmente necesario y que además va a ser positivo para ti. Sin importar el ámbito del que estemos hablando. Habla una energía de fin porque ya basta. Es como que Tauro se ha cansado de algo que pudiera ser estable por lo que sea, porque para cada uno serán diferentes situaciones y necesitas cerrar esta etapa con un portazo. ¡Guau! ¿Qué decir? Es que esto me lleva a pensar en personas que llevan mucho tiempo en pareja sobre todo, que están cansados de ese tipo de vida, que están cansados de, no sé, de contentar, de agradar, de darlo todo, de entregarlo todo y de sentir que no es recíproco. Sentir que no es recíproco, que esa persona pues ya realmente se ha pasado el tiempo. Aquí hay algunos Tauro que sienten que se ha acabado el tiempo para esa relación, para ese empleo, donde muchos de vosotros podéis romper unas estructuras y unos patrones que llevabais mucho tiempo manteniendo. Manteniendo, 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 ojo, posiblemente vosotros solos, donde os habéis sentido en soledad. Y ahora es como que, bueno, pues si he sido capaz de todo esto, yo solo, yo sola, ¿para qué te necesito? ¿Para qué necesito este empleo? ¿Para qué necesito mantenerme en esta situación si al final tengo la sensación de que solo yo estoy tirando de este carro? Si al final yo solo, yo sola, puedo con todo, ¿para qué tengo esta mochila que me pesa? Siempre digo lo mismo, no se toman decisiones apresuradas, aunque aquí, por lo que veo, es algo que ya lleva tiempo en la mente de muchos Tauro. Finalizar, romper, acabar, destruir algo que ya no, o sea, que ya has dicho basta. Has dicho basta, te has cansado y es posible que algunos de vosotros ya estéis en la etapa de tomar ese rumbo diferente, tomar un camino nuevo, incluso empezar a dar cambios, algunos poco a poco, algunos más bruscos, pero te estás dando cuenta de que ya ahí no es. Ese ciclo para ti ha finalizado y lo más importante es que ha finalizado en tu mente. Fíjate que le estás dando la espalda, le estás dando la espalda a algo que ya sientes finalizado, incluso aunque todavía estés dentro de esa relación, ya sea, te repito, laboral o amorosa, ya le estás dando la espalda, ya no la estás mirando de frente, porque ya no quieres estar ahí, sientes que eso ha finalizado. Y además el 8 de copas es una carta muy curiosa, porque representa la madurez, y representa la aceptación de que, bueno, pues se acabó, es como que se acabó, aceptas los hechos, aceptas los sentimientos y te vas, porque, ojo, para llegar a este punto ha habido decepciones, ha habido frustraciones, ha habido malos momentos. Nadie, ningún tauro, le da la espalda a algo, a la estabilidad con la que muchos sueñan, porque sí, tiene que haber un motivo, tiene que haber muchos motivos y esos motivos tienen que ser de peso, ¿no? Entonces es como que ya vale, ya vale y me voy, y no miro atrás. Esto también me lleva a pensar, pues, en esas relaciones, como te decía, ¡guau! Como te decía, que en las que una persona, una mujer, hace el duelo dentro de la relación, donde ya ha estado en duelo mucho tiempo, donde ya siente que ha finalizado, porque ya ha vivido ese dolor, ya lo ha aceptado, y ahora simplemente da pasos para ella, da pasos hacia adelante, porque ya se cansó, ¿no? Y fíjate cómo sales de todo esto, ¿eh? Como esta maravillosa y preciosa reina de copas. Vuelves a brillar, tauro. Y es que es posible que algunos de vosotros, ahora te voy a decir algo y es posible que algunos se rían, es posible que algunos de vosotros os hayan dicho recientemente, te ves enamorada, te ves enamorado, y a pesar de que te sienten así, no hay nadie, porque ahora vuelves a brillar, ahora vuelves a tener luz propia, estás volviendo a tener esa luz que se te había apagado, y esa luz es la que te ilumina, es esa luna. Fíjate que estás sola, ¿no? No necesitas nada ni a nadie para brillar, y eso es lo que te están diciendo. Al fin estás volviendo a brillar con esa luz que te caracteriza. Por fin te vuelven a ver como eras antes. Y es que es posible que aquí haya muchos o algunos tauro que se hayan apagado por darlo todo, por entregarlo todo, para no conseguir lo que realmente ellos esperaban. Y ojo, déjame decirte que al final eso es un pequeño problema, porque uno pues siempre tiene expectativas sobre algo, y las expectativas hacen que nos sintamos frustrados cuando no se consiguen. Sin embargo, tengo que decirte que si estamos hablando de una relación amorosa, posiblemente esa persona sientas que ha apagado tu luz durante tiempo, y ahora ya no quieres eso, quieres hacer un cambio, porque ya no te sientes en esa vibración, has elevado tu vibración, has elevado tu amor propio, que eso es muy importante, tauro. Ojo, esta etapa va a ser complicada, porque hay que hacer muchos cambios aquí, pero es una etapa que vas a sentir que ha merecido la pena. Es una etapa donde va a haber lucha personal, lucha por crecer, lucha por mejorar, ¿no? En diferentes ámbitos de tu vida. Y te dicen, finalmente lo acabarás consiguiendo. El número 8 es un número 8, es un número muy importante para ti. 8-8, 8-8-8, quédate con este número, busca su significado, porque es un número que te va a traer señales, que te va a traer manifestaciones, y que te puede ayudar a tomar decisiones futuras. Por tanto, tenlo en cuenta, porque es un número clave para ti, tauro. Te dicen, es posible que durante este proceso vayas a tener alguna recaída, algún tipo de momento donde sientes que incluso te puedes estar equivocando, pero serán momentos que al final se pasarán y volverás a comenzar. Y ojo, te dicen, te dicen, tranquilo, tranquila. Es posible que sientas que el mundo se te viene encima en algún momento. Sin embargo, podrás salir adelante. Si tienes algún problema con tema económico, déjame decirte que también se acabará por solucionar. Finalmente, el dinero que necesitas acabará por llegar, porque siempre has sido una persona totalmente capaz de conseguir la economía y conseguir lo que necesitas para salir adelante. Eres una persona que sabe cómo afrontar situaciones, que sabe cómo salir adelante y totalmente capaz, aunque te hayan dicho en muchas ocasiones que no lo eres, aunque hayas sentido recientemente que no eres capaz porque tu autoestima se ha visto dañada en esta relación. Y te dicen, tranquilo, tranquila, saldrás adelante. Es momento de empezar a disfrutar de la vida, de salir, de conocer gente nueva. Es un momento donde tauro necesita volver a estar en sociedad. Estos cambios, déjame decirte, tauro, que no van a ser rápidos, no van a ser de la noche a la mañana, pero son momentos de una transformación total y absoluta. Y ojo, también necesaria. Y a pesar de que sientes y de que te vas a sentir en algunas ocasiones enterrado en vida, porque ese es el sentimiento que puedes sentir, incluso algunos de vosotros es posible que ya lo sintáis, tienes la fuerza y tienes el poder de derribarlo todo y de salir victorioso. De salir victorioso y de salir con una vibración mucho más elevada que con la que entraste en este momento. Te voy a dar ese mensaje de los ángeles. A ver qué quieren decirte, mi querido tauro. Y tienes aquí la reina de Ariel. Fíjate lo que te dice la reina de Ariel. Cuida de ti y de quienes amas. Capacidad para embellecerlo todo. Consejos sabios y prácticos. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.